¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy sí, hoy vamos a ver, como dice la descripción del vídeo, vamos a probar la diferencia de jugar con un amigo nuestro que se llama Roby Reyes y vamos a notar su diferencia al subirla a Tier 2, a ver si merece la pena subirle o no merece la pena. Para eso le vamos a hacer un equipo, entonces vamos a meter aquí a Roby Reyes y le vamos a meter un equipo con el que el chaval se sienta cómodo o esté feliz, por ejemplo, este, que potencia bastante el personaje, aplicándole algunos beneficios y dándole su pasiva, digamos, de ignorativa como la más importante de todas. Entonces, bueno, yo había pensado que para probarle vamos a jugar, por ejemplo, misión diaria, que tenemos dos opciones, vamos a conseguir oro, que necesitamos pasta para subir personajes a Tier 2, entonces, vamos a ver, vamos a ver si merece la pena o no subir a un personaje a Tier 2 y, bueno, antes de empezar he de decir que el personaje lo tenemos al máximo, todavía no lo hemos introducido a Urus, el conjunto de isos que le tengo es Turbo, que como podemos ver en vídeos anteriores, que también os voy a poder poner por aquí, es uno de los mejores conjuntos que hay, porque potencia el daño, no sé si queréis que os lo enseñe, si todos los ataques, todas las defensas, sube bastante, sube índice de crítico, el daño crítico e ignora defensa, además aumento de todos los ataques un 20%, ¿vale? Y el equipo personalizado yo le había metido daño crítico que estamos subiendo, ahora veis que tenemos suerte y nos sale uno de esos subeliscos que me da un aumento del daño por encima del 120%, ¿vale? Vale, pues lo hemos metido, bueno, nos hemos quedado aquí en aumenta el daño crítico, mira, por ejemplo, aumenta el daño en 120% una vez, que eso nos viene bien, por eso digo que con la prioridad de activación, ese nos hemos quedado aquí en un momento para potenciar su daño, así que lo bueno, le vamos a probar en una misión diaria para ver si merece la pena, a ver si notamos la diferencia en subirla a Tier 2 o no, y para eso, bueno, pues he pensado que lo mejor que podemos hacer es jugar misión diaria, un jefe mundial y, por ejemplo, matar a Jean Grey, uno de los X-Men más fuertes y que sabemos que es un personaje premium y que entonces, bueno, pues pensamos, o sabemos que es difícil conseguir matarla, aunque, bueno, también es verdad decir que tampoco es tan complicado, pero bueno, tenemos dos misiones y la vamos a hacer para ver si es verdad que merece la pena. Bueno, pues estamos aquí, le tengo un puesto en modo automático para que veamos cómo se administra el daño, seguramente haga bastante daño porque al ser universal hace daño en todos, pero digamos que no sobresale por encima de muchas cosas, entonces vamos a, de momento veis que va muy bien, recordad que la vida número 4 lo que hace es que bloquea 4 golpes, la habilidad número 5, como veis, le hace intergedeable y además quema en el suelo y por eso mejora mucho al personaje, y la habilidad número 3 me encanta, como veis le hemos dado para que veáis que salen las luchacos de llamas que se van llevando todo por delante, y vamos a marchar a Chicardilla, a ver si de manera sencilla, de momento, como veis, la va quemando, hace daño, como digo, vamos a la habilidad número 4, veis, bloquea el daño, bloquea 4 golpes, que eso nos viene bien, entonces yo diría que al principio, o según nos han dicho en algunos vídeos, las habilidades recomendadas a subir son esas, la 5, la 4 y 3, que lo podéis ver en el directo que hicimos hace poco, que también lo voy a poner, bueno pues, le ha hecho bastante daño, ¿cuánto hemos tardado? hemos tardado exactamente 40 segundos, vale, bastante bien, ¿no? yo considero bastante bien, vamos a ver ahora el jefe mundial, bueno pues ya estamos aquí, vamos a probar, de momento le vamos a echar una manilla a nuestro amigo Roby Reyes, para que no nos reviente, bueno, para que vayamos dándole un poquito, ahí vamos a quemarle un poquito, ahora vamos a utilizar la habilidad que nos bloquea el daño, pediremos un poco de ayuda, que también lo haremos luego en el otro, a ver, por lo mismo, coge y le revienta, entonces tampoco nos interesa, es un personaje fácil, ¿no? que veremos que no tiene problemas en matarle, porque es un personaje muy fácil, ¿vale? le mataría, yo creo que sí, ¿veis? pero por ejemplo ya ha recibido mucho daño, ahí podríamos haber bloqueado el daño, ¿vale? de momento nos está dando bastante mal pelo, pero, bueno, vamos a ver, mira, de momento nos acaba de matar, ¿eh? va a morir, va a morir Roby, mira, eh, murió, ha muerto Roby, le quedan 520.000 de vida, ¿vale? 520.000 de vida, pues vamos a ver qué tal contra Jean Grey ahora, y luego veremos la mejora con el tier 2. Bueno, y por último he cambiado de idea, porque he pensado que Fenix será inmune al fuego, entonces Roby Reyes no será muy básico mirarle aquí, ¿no? Entonces vamos a probar una serie de villanos, un modo difícil de la serie de villanos, metiéndole en este caso, como hemos dicho, a Roby Reyes, que luchará contra el chaquete amarilla para ver si es capaz de matarle o no, entonces vamos a hacerle un equipo así en el que haga un conjunto, pero pues tampoco mi intención es no matarle, ¿vale? o no, mejor vamos a meterle, eh, sí, vamos a meterle aquí así, ya que está, bueno, así mismo para que ya que no está fuera de tier 2, vamos a probar a ver si le mataría así, eh, así veremos a ver luego en tier 2 si mejora la diferencia, entonces la cosa es que no lleguemos a matarle o que no lo hagamos, ¿vale? Entonces, mmm, vamos a probarle, eh, yo me imagino que sí. Vale, pues vamos a luchar contra él, de momento vamos a bloquear el daño, a ver si, a ver, el problema de estos es que tienen muchísima vida, entonces es muy difícil llegar a bajarles, y además está el trencito que nos deja un poco mareadillos, pero sí, yo creo que poco a poco le va bajando, no sé si se quedará sin tiempo o qué va a pasar, pero como veis sí que le va bajando poco a poco, tal, tiene mucho daño seguido, que es lo que me gusta mucho de Motorista Fantasma, que como veis además tiene esta habilidad que bloquea mucho, bueno, digamos que la cinta de regeteable, entonces bueno, pues de momento sí que le mata, pero le cuesta un montón, entonces quizás vayamos un poco justos de tiempo como para matarle, si yo continúo, continúo y continúo, a lo mejor no podría subir el personaje, y bueno, pues es verdad que tarda un montón, como veis queda un minuto y no le ha quitado ni la mitad de la vida, entonces, bueno, pues seguramente no le dará tiempo, vale, le queda un minuto, como veis el daño tampoco es muy grande, el que tenemos le queda un minuto y le está costando bastante, porque como digo, ahora veremos si se nota la diferencia en subir la tierra, entonces como veis, 50 segundos le iría muy justito, a lo mejor se lo pasaría, pero le iría muy justito, vale, entonces vamos a probar ahora lo que todos estabais esperando, vale, pues ahora sí, llega el momento de ver todo lo que todos estabais esperando, y es el momento de desarrollar a Roby Reyes a Terdeos, y en este caso utilizaremos un vale de desarrollo, así que vamos a subir a Roby Reyes después de tanto tiempo, lo hemos conseguido, ¡sí! y aquí como vemos, vemos las mejoras que va a tener, el ataque físico aumentará, con además un plus de beneficio de aumento, vale, entonces veremos, de 7600 a 8200, de 10600 a 2000, vale, tendrá una subida muy, bastante guay, y además tendrá esto, se aplica a ti mismo, aumenta el daño de habilidad un 18% y el adicional en un 15%, aumento de un 25% de toda la prioridad de crítico, y aumento garantizado de un 20% de esquiva, entonces ahora sí, ahora que ya le tenemos en tier 2, que además nos van a dar 200.000 de energía, llega el momento en el que le probemos, a ver si se nota o no su mejora, entonces vamos a hacer lo mismo, recordar que hemos hecho misión diaria, así que vamos a probar a ver qué tal va, bueno, pues ya estamos aquí, igual que antes lo vamos a dejar solo, para que lo vaya haciendo, excepto contra Chica Artilla, que le pedimos un poco de ayuda, de momento parece que va un poquito más deprisa, se nota quizás aumentado su velocidad de ataque, y sí que es verdad que a lo mejor se nota en el daño, vale, ahí vemos, pum pum pum, como va dando golpes, como va bloqueando el daño, vale, muy bien, perfecto, y ya hemos llegado a Chica Artilla, entonces hemos dicho que aquí le íbamos a pedir un poquito de ayuda, y hemos utilizado las habilidades, para ver, ya la ha matado, madre mía, cuánto ha tardado, antes eran 40 segundos, vamos a ver ahora si se nota o no la diferencia, de momento yo creo que ya se ve a simple vista, ha tardado en matar a Chica Artilla exactamente, 24 segundos, por 4 segundos, vale, que sí, por 24 segundos, o sea, por 4 segundos no ha hecho la mitad del tiempo que ha tardado antes, o sea, fijaros la diferencia en la potencia, en la potencia, que además ya se ha podido ver a simple vista, ya no se ve en el tiempo, así que, bueno, vamos a probar contra Medianoche, a ver si, esta vez sí que la matamos, vale, pues estamos aquí igual que antes, el mismo equipo, vale, ahora tenemos Roby en Tier 2, esa es la diferencia, y vamos a poner lo mismo que habíamos puesto antes, que había sido así, así que vamos a ver si matamos a Medianoche, esta vez sí, que antes no se ha podido. Bueno, pues vamos a ver, antes hemos visto que le quedaban, 520.000 de vida, le vamos a echar una mano, ahora vamos a ver si consigue, además hemos dicho que íbamos a pedirle ayuda, vamos a ver si puede con Medianoche, esta vez sí, sin necesidad de sacar a otros personajes, antes hemos visto que sí que ha podido, así que ya veremos ahora, de momento está haciendo bastante daño, ya le ha hecho llegar a la primera fase de cambio, cuando llegamos a cierto daño, de momento vamos bien, aunque ya ahora llega el momento que nos empieza a pegar, y no nos mola nada que nos empiece a pegar, pero bueno, vamos a ver que la conseguimos hacer, como digo, le echamos una mano, y ya casi sí, ya hemos superado el tiempo, o sea, la vida que le habíamos quitado antes, así que de momento va bien, además está prácticamente full vida, o sea que no tendremos problema yo creo en matarla, porque como veis, al bloquear el daño con esa habilidad, pues hace que se mejore un montón, hemos pasado ya a la siguiente fase, y como digo antes, nos había reventado, porque nos ha llegado a matar, y ahora sin embargo, como veis, ha perdido, no ha llegado a perder ni la mitad de la vida, y nos lo hemos pasado, así que de momento nos está dejando muy buen sabor de boca, Roby Reyes en tiernos, y ahora, por último, vamos a probar a luchar contra el último, o el modo difícil de asedio de villanos, vale, pues vamos a meterle con estos dos mismos, vale, para, bueno, en este caso vamos a, vamos a fiarnos de que se lo vamos a hacer, y le vamos a meter con estos dos, para ver si puede con él en este caso, en el modo difícil, que antes nos ha quedado un poquito justo de tiempo, bueno, pues estamos aquí contra él, vamos a ver si se nota la diferencia en este caso, porque antes nos hemos quedado muy justos de tiempo, vamos a ver si ahora sí que lo mata, de momento el daño creo que se nota la diferencia, está haciendo bastante más daño, no sé si mucho más o mucho menos, pero de momento yo creo que bastante se nota la diferencia, antes nos había costado mucho más quitarle vida, y ahora sin embargo, como veis yo creo que sí que se está notando un poco más, que el daño está potenciado en nuestro personaje, y que, bueno, pues evidentemente se nota que tenemos un personaje en tier 2, de momento antes le quedaban 50 segundos, y no había, a 56 segundos, no habíamos llegado ni a la mitad de la vida, y ahora le queda poco para llegar al final, pero bueno, también he de decir que este modo de asedio de villanos es bastante complicado, y que por lo tanto, si le cuesta es normal, porque es un personaje, como digo, matar el modo difícil de asedio de villanos, es complicado, pero antes no habíamos llegado a nada de este modo, o sea, antes teníamos 56 segundos, y no le habíamos quitado ni la mitad de la vida, y sin embargo, ahora ya le hemos quitado la vida, y todavía no hemos llegado a esos 56 segundos, entonces yo creo que es probable que a lo mejor sí que ahora sí que le dé tiempo a matarle, de momento está demostrando que tiene un potencial bastante increíble a Robby Reyes, y yo no me lo pensaría, ya la verdad, ya lo digo desde ahora, yo no me pensaría, si tuviera que elegir qué personaje subir mi próximo personaje a tier 2, lo tendría prácticamente claro, así que bueno, vamos a ver, de momento ahora se está distrayendo, está pegando a los amigos, a ver si nos va un poquito justo de tiempo, quizás antes también hubiéramos llegado, aunque yo creo que teniendo en cuenta cómo vamos de apretados el tiempo ahora, nos hubiera costado, vale, ya le hemos matado, y nos han sobrado 30 segundos, no está nada mal, evidentemente apenas ha perdido vida, porque no nos pega, además habíamos metido a dos personajes, y nos vamos a llevar las recompensas adicionales, bueno, pues aquí estamos, después de haber hecho la evaluación final, es decir, luchando misión diaria, luchando a serie de villanos, y luchando un jefe mundial, porque hemos pensado en lo de Jean Grey, pero al ser inmune al fuego, pues vamos a tardar un montón de tiempo, entonces hemos notado esta diferencia, diríamos que hemos reducido tiempo, hay casi la mitad de la misión diaria, hemos matado al jefe mundial, aunque fuera medianoche, antes no lo habíamos conseguido sin ser tier 2, ahora sí, y hemos matado al modo difícil de serie de villanos, que no lo habíamos logrado, ahora sí lo hemos logrado, así que diríamos que este personaje es completamente recomendado, y completamente necesario, ya no digo recomendado, digo necesario tenerle en tier 2, nos va a traer muchos beneficios en el jefe mundial, en tierra de sombras, en batallas de la alianza, en conquista también de la alianza, nos va a venir muy bien, para tener otro personaje más que añadir al equipo, así que bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o algo que me queréis decir sobre el personaje, me lo podéis decir en los comentarios, además si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un like, y por aquí por la pantalla voy a poner un botón, donde vais a poder suscribiros al canal, que como sabéis, hace muchísima ilusión, ha sido un placer estar con vosotros un día más, nos vemos pronto, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!